El día de ayer le sacamos un video en el Chapucero de cómo en Estados Unidos se había aprobado en comisiones, pero ya de manera bipartidista, una iniciativa para que el fentanilo sea considerado un arma química. Y comentamos que esto, esto era el plan Irak, que quería finalmente Estados Unidos aplicar el plan Irak en nuestro país. Y esto es muy grave porque si camina esto, como probablemente va a caminar, si tiene apoyo bipartidista, no tiene por qué frenarse. Entonces va a llevar a que eventualmente lleguen inspectores de la ONU y también de una agencia contra armas químicas a nuestro país. Manden drones militares, misiles también para destruir los supuestos laboratorios desde Estados Unidos. Y claro, si no pueden destruirlos, entonces autoricen una fuerza militar internacional para que invada nuestro país. Bueno, esto ya lo empieza a decir, ojo con el dato, los rusos. Ojo con el dato, la embajada rusa en México empieza a hablar sobre este tema. Empieza a decir exactamente lo mismo, de que al final la estrategia que tiene Estados Unidos con México es convertir a México en la próxima Irak, en la próxima Siria, en la próxima Afganistán, en el próximo Ucrania incluso. ¿Quiere finalmente hacer esto? ¿No? Precisamente para llevar una guerra y una guerra democrática aquí. Ojo con el dato. Y claro, también a China. Porque aquí son dos países metidos. Va a ser intentar hacer Estados Unidos el dos por uno. Pero lo curioso es que lo dicen los rusos. Y los rusos lo dicen por México, claro, pero también por sus aliados chinos. Porque ya también están viendo eso los chinos, de que al final, claro, si declaran el fentanilo de arma química, tendrán el pretexto perfecto también para bombardear China, los estadounidenses, e invadir China también. Entonces aquí, pues ya nos metimos todos, ¿no? Mexicanos, chinos, en el mismo costal, vamos a llamarle así, de defensa, y los rusos, pues evidentemente también. Bueno, este mando va a contar Pulo Romero. Pulo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Frena Rusia, plan Irak de los Estados Unidos. Y es que responde el día de hoy la embajada de Rusia en México ante la intentona de parte del gobierno de Joe Biden de pues arrancar un ataque blando, una invasión sutil, un bombardeo en contra de México. Todo esto, pues activando un viejo plan que ya les ha funcionado para quedarse, pues, con los recursos naturales allá en Irak, con el petróleo. Y es que desde hace varios días, recordemos, se había estado intentando de parte del Senado de allá, de la Cámara de Representantes, colar al ejército de Estados Unidos a nuestro territorio. ¿Cuál era el argumento? Bueno, de que el cártel de Sinaloa, que sería el que está ahorita en el ojo del huracán, incluso vemos como todos los hijos de don Joaquín forman parte de la lista de los 10 más buscados de parte del Departamento de Drogas de los Estados Unidos, querían, pues, declarar a estos personajes terroristas. Al declararlos como terroristas, Estados Unidos, su legislatura le permite adentrarse en cualquier territorio, esto por cuestiones de seguridad nacional, la vieja confiable, la que ya han aplicado los gringos en todo el mundo. Bueno, pues ahora, como esa no le salió, hacen una segunda estrategia. Y esta es la de calificar al fentanilo, que es una droga mortífera, que es de lo más letal que se consume actualmente, como un arma química. Es decir, como si se tratara de ántrax, quieren declarar el fentanilo por la cantidad de muertes que hay allá en los Estados Unidos, y así justifican un ingreso a México. Vamos a ver, iniciativa en Estados Unidos para designar el fentanilo como arma química. El influyente Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja aprobó un proyecto de ley que designa el fentanilo como un arma química y dirige asistencia exterior para apoyar los esfuerzos del gobierno mexicano contra esta droga. Antes, legisladores republicanos incorporaron una enmienda que específicamente condena la declaración del Ejecutivo Mexicano de la crisis de fentanilo en Estados Unidos es causada por falta de abrazos. El presidente republicano del Comité, Malcolm McCall, empezó la audiencia con la que parecía un enfoque cauteloso sobre las organizaciones del narcotráfico mexicano y chino. Es hora de clasificar los fentanilos ilícitos por lo que son armas químicas ante las cuales China comunista se hace ciega y los cárteles usan para perpetuar el asesinato masivo de estadounidenses. A la vez agradeció al demócrata Gregory Mix, su colega en el Comité, el Departamento de Estado y el gobierno mexicano para su apoyo en los últimos días en desarrollar este proyecto de ley. La iniciativa Irrumpe la Cadena de Oferta Internacional de Fentanilo fue aprobada por el Comité y un vocero indicó que se espera un voto ante el Pleno de la Cámara Baja en las próximas semanas. Ante esto, ante este ataque de parte de los Estados Unidos, viene la respuesta de Rusia. Y es que miren lo que postea la embajada de Rusia. Cita, ponlo por favor, una nota sobre este tema. Congreso de Estados Unidos avanza iniciativa para designar al fentanilo como arma química y responde. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley donde se designa al fentanilo como arma química. Rusia aboga por la preservación y fortalecimiento del régimen jurídico internacional vigente en el ámbito de fiscalización de drogas sobre el base de tres convenciones básicas de la ONU y contra la legalización de ciertos tipos de drogas. Sin embargo, tenemos una pregunta al respecto. Entendemos correctamente que los gringos estén buscando un nuevo pretexto para su nueva guerra democrática. Recordemos que en Irak ya encontraron armas químicas. Occidente bombardeó Irak. Sigue sin poder restablecer plenamente su condición de Estado. Nunca se encontraron armas químicas. Las provocadoras producciones del occidente tienen una letra reconocible. Lo mismo ocurrió en Yugoslavia, Libia, Siria, Ucrania y muchos otros países. Estados Unidos, como principal productor de estas escenificaciones, sigue ideando nuevos escenarios. La cuestión es, ¿cuál será el desenlace de estas historias? Responde la embajada rusa, pues frenando, sonando la alarma ante este intento de inmersión, de bombardeo de parte de los gringos. Amigos, espero que les haya gustado el video. Los invito a que le den like, compartan y se suscriban. Y ya saben, abajito tienen las redes sociales para que vayan y me sigan. Sobre todo mis canales, Publio, ARL y Agárrate MX para que se sigan informando. Y nos vemos en el próximo video.